Solo quería enseñarles algo que he buscado desde rato porque lo vi en el internet Y fui a varias tiendas y no la encontraba, pero quiero enseñarles que fue lo que encontré Lo he visto mucho en el internet, lo he visto en el facebook, lo he visto en varias partes Es una nieve que quiero enseñarles, es la primera que me voy a comer, así es que voy a romper la dieta Y me voy a quitar el... ¿Cómo se dice? Me voy a dar el... el Kioti, voy a... Luego aquí dicen los lados Para quebrar la... miren Según que a los lados le apachurres Ya la apachurré y ahora aquí Miren Que rico El chocolate está... no está delgadito Nomás quería mostrarles Que no me quedé con las ganas de comerme una nieve De estas Aprovechito No está mal